Un año más, los aficionados al motor tendrán la oportunidad de conocer las últimas novedades del mercado automovilístico en Toyomotor. Una oportunidad también para cambiar de vehículo, ya sea coche o moto, gracias a la amplia oferta que se expondrá en el Palacio de Congresos del Toyo, que por unos días se convertirá en un gran concesionario. Una exposición de en torno a 600 vehículos en total, que el año pasado tuvo la oportunidad de alcanzar las 150 operaciones de compraventa, lo cual indica que sin duda se ha convertido en una feria diferente, una feria importante dentro del sector de la automoción, no solamente en Almería, sino más allá de la propia provincia de Almería. Este año Toyomotor crece con nuevas experiencias, con nuevas líneas de vehículos que entran en esta exposición y que esperemos que haga sin duda la delicia de todas las miles de personas que durante estos tres días se acercan a Toyomotor. Hemos conseguido hacer un macro concesionario. ¿Por qué digo macro concesionario? Porque prácticamente todos los vehículos que se ponen tienen garantía de marca, de la propia concesión. Contamos prácticamente con todas las marcas de la provincia de Almería y aparte de vehículos vamos a tener coches, motos, vehículos industriales. Seguramente, estamos cerrándolo esta mañana, vamos a tener también autocaravanas. Se espera que sean más de 15.000 las personas que pasen por esta Feria del Motor, que se celebrará del 18 al 20 de octubre y que también contempla actividades paralelas para el disfrute de toda la familia. Gracias.